Oye cabra chica ¿Qué? Mi papá se fue al hospital Se sentía medio mal de la pierna ¿De nuevo? Sí Así que nos quedamos solos Yo voy a acostar Mira La puerta de afuera está abierta ¿Puedes cerrarla porfa? Sí, yo la cierro Ya Mira, te voy a dejar la llave Que no la muerda Apaga la luz Vale Acuérdate, se van afuera ¿Por qué no hay tú? Te pillé Víctor Me quería asustar Me mandáis a cerrar la puerta Pa' puro que me dé miedo Le voy a decir a mi papá Que me queréis puro asustar Pero no te va a funcionar Víctor Porque yo soy la favorita de mi papá No tú Vaya, a ver cuando llegue Nomás las palmas que te va a dar Oye cabra chica ¿Qué estáis alegando? No, si no te agrares Que estáis durmiendo Víctor, yo sé que eres tú Que me quiera asustar ¿Qué? ¿Qué te quedé de acá Yo estoy en la... ¡Víctor! ¿Víctor? ¿Víctor? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Gracias! 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 ¿Pero y qué pasó después? ¿En qué parte iba? Cuando te ibas siguiendo. Ah, sí. Y yo entré a la pieza de mi hermano. Cerré la puerta. La atasqué con un mueble. El monso empezó a pegar, a pegar, a pegar. Luego, yo me paré porque no escuché ruimos. ¿Y la rueda de mi hermano? ¡Cabre porquería! ¡Mira! Te mandé a comprar la semiduría y me encima... ¡Mira! ¡Pablito! ¿Qué estás haciendo tú acá? ¿Andas a estudiar? ¡Ya! ¡Mira! ¡Me encima reventaste los yogures! ¡Ya! ¡Vámonos para la casa! ¡Papá, déjame terminar esto! ¡Pucha esto! ¡Pucha esto!